¿Cuánto es el estado de mantener una austeridad y se contempla de la misma manera para el 2018? ¿Y de cuánto es la deuda que sigue teniendo? Ahorita aproximadamente está en 6.700.000 aproximadamente. ¿Es lo que resta por pagar? Sí. ¿A qué plaza? Cinco años más. Bueno, cuatro. ¿Cuánto es lo que se está cubriendo por mes o por bimestre o cómo se paga? Son como alrededor de 800.000 pesos que se paga al año. ¿Estos pagos qué le han representado al ayuntamiento? Son pagos que se tienen contemplados año con año en el presupuesto, entonces no incremento, no significa algo de dificultad para las finanzas del ayuntamiento porque ya vienen contempladas las cuentas anteriores. Oye, ¿y en esta administración se tiene contemplado o se ha analizado la posibilidad de reclutir algún tipo de préstamo? No, de hecho desde que inició la administración el alcalde fue muy puntual en evitar llegar a ese grado de pedir una deuda. Las finanzas se han mantenido dentro de lo que cabe sanas en cuanto a pago de proveedores y demás. Entonces estamos atentos a que se hagan todos los pagos puntuales para que no haya necesidad de... Bueno, y que el gasto también esté controlado, ¿verdad? Para que no haya necesidad de recubrir a una deuda. Se anunció también un punto importante para el próximo año de recursos adicionales federales para aterrizar en la obra pública. Sí, el alcalde ha estado trabajando muy pegado con el gobierno federal y con los diputados.